buenas bienvenidos a una nueva vídeo reacción para el canal muchas gracias a todo lo que se están quedando acá pero agradecidísimo de verdad es súper agradezco que me comenten que se suscriban por supuesto link de la descripción va a estar el vídeo oficial del canal de la ley por supuesto recuerden que el vídeo está ahí para que lo vayan a apreciar si no quieren que el vídeo este va a tener el audio bajo o alguna cosa algún arreglo así para que youtube no me lo baje tengan en cuenta eso por favor y gracias a los que aceptan eso igual porque miran el vídeo igual y me comentan igual otros temas corazón corazón para ustedes qué más puedo decirles lista de reproducción la lista tiene su lista de reproducción vayan a chequear qué tema ya tiene ella por supuesto tiene muchos ya creo que es una de las que están en top de vídeos hasta el momento creo que tienen muchos con varios artistas de imágenes uno de ellos talía es uno de ellos yuridia ya tiene un montón hay carteles tienen muchos vídeos ni yo me lo creo que tengan tantos vídeos vamos a reaccionar este tema que me están pidiendo un montón un montón la ley fit ahora en mateo salvaje en el luna park wow la gente gritando ya como loca es una parte es una parte ese outfit oh No Wow Wow Entró mortal Entró por infartar Wow Le pones un Una coctelera de fruta en la cintura Y te hace un jugo Sigo Wow Está partiendo la pista Tiene Va a sonar muy raro Tiene una buena apertura Esa segunda que hizo ahí Ya empieza la canción Este fue el intro de la canción Vuela Cocos Esta intro Con razón de estar Meta a gritar Lo que estaban ahí Uh Wow Ese público Ese público Escuchar eso Creo que es la gloria Para ella Escuchar que todos están Cantando Tu tema Así Que casi se escuche Más fuerte Que lo que estás cantando Con el micrófono Debe ser la gloria Uh Bueno Acá entra la polémica Que siempre yo digo Ya reaccioné a un tema Ayer De lo que fue Screaming De Screaming De Ay se me fue el nombre Perdón Dimash Del querido Dimash Y Mi crítica A ese videoclip O a ese en vivo Fue que los bailarines Estaban de adorno Porque era No se notaba Que estaban bailando Su tema Acá están con ella A esto me refería Yo veo esto Y veo el videoclip De ayer Ahí está mi crítica Que ellas Mira son cuatro Cuatro bailarinas Hay ahí adentro Y están haciendo Movimientos con la música Con ella Que complementan Lo que Lo que estaban En escenografía O en escena Sin más Y eran cuatro El videoclip Que reaccioné ayer Eran Quince Y no me No me No me dieron nada Me dieron como que Estaban bailando Una canción Diferente a la que Estaba cantando El querido Dimash Que la estaba rompiendo Pero En En la escenografía Era Mala Uh Pum Uh 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 hasta ahí vieron es una apuesta de escena es una apuesta de escena espectacular oh shit lali lo va a matar de un infarto a ese pobre Abraham ay no le pasa el booty ahí abajo yo me vuelvo salvaje yo me vuelvo salvaje gracias de verdad por tu amistad por invitarme esta noche a cantar contigo un placer siempre te prometí esta canción y que bueno que la estamos cantando aquí esta canción es creación de Abraham Mateo y de las favoritas del disco así que un aplauso para este compositor no puedo decir nada lo dijo todo la canción ese pobre chico se fue no sé sin palabras pobre Abraham Mateo se la sobaron me gustó mucho la canción creo que no tiene videoclip no tiene videoclip porque busqué salvaje y lo único que me aparecía era en el Luna Park y la letra hubiese estado genial que hubiese tenido un video porque la canción sonaba muy bien sus voces sonaban muy lindas juntos y se sentía salvaje me gustó mucho cantaron en vivo ambos sonaban muy bien muy bien en vivo puesta en escena 10 puntos completamente 10 puntos no tenía fallos el único fallo que le vi era como que la parte donde se apagaban las luces no se veían ellos capaz que cuando estaban todas juntas en una fila que estaban bailando apenas se veía el Lali que estaba de blanco y las demás estaban en oscuro y no se veía nada creo que hubiesen puesto o colores o todas de blanco y esa luz negra para que se vean que están ahí bailando hubiese quedado muy bueno pero bueno es apreciación mía que capaz que ahí estando en vivo la veían súper bien pero yo visualmente acá en la grabación que hicieron no la vi pero nada muy bueno bueno hubo momentos súper hot ese Abraham Mateo se fue a dar la cabeza contra la pared literalmente buenísimo el video gracias a los que me pidieron este video acá está espero les haya gustado la reacción sigo diciendo pobre Abraham Lali eres malvada un abrazo súper grande